¡Suscríbete al canal! De modo Coliseo y de PvP Ahora mismo vais a tener Cuando subo este vídeo vais a tener Uno a la vez De un combate distinto, bueno unos combates distintos En el modo Coliseo conmigo también Así que dejaré en la descripción su canal Pasaros por ahí De aquí unos días habrá Uno de PvP Y suscribiros a su canal Y a este también si no lo estáis Y darle un buen like a los dos vídeos Que no cuesta nada, es totalmente gratis Exacto Y tenéis el sorteo, ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción Me podéis seguir gratis Y tenéis también el sorteo que acaba el 20 de año nuevo Con unos 1000€ en premios Realmente no tengo ni idea de cuánto es, pero por ahí anda Sí, sí, por ahí está la cosa Está muy caliente Así que vamos a darle caña Creo, creo, mi predicción es que voy a pillar Pero voy a intentar hacerlo mejor Sí Bueno, vamos a hacer a la mejor de tres Así que el primero que gane dos combates Pues gana Victoria para él Sale victorioso Y yo si quieres me voy a poner muy guarro Es que ya me huele mal Me huele muy mal Y para la gente Es que hubo incluso gente Sí Que era en plan Hablábamos Rollo nos Hablábamos por Twitter Tal no sé qué más Y me preguntaba a gente ¿Te llevas bien con Homer Loco? Y en plan, me llevo mal con él No se ha jodido Si tú ves mis vídeos Y yo veo tus vídeos Y por aquí hablamos por Twitter Y por todo Claro Estamos aquí a la tope Y hablamos cada día Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases Que hemos tenido unos días Que la relación no ha funcionado Bueno, altibajos En la relación Claro, ahora no puedo usar Las mismas estrategias, tío Ahora me tienes calado Hombre, ya te digo Aquí He decidido ponerme guarro Ya te he dicho O sea Vamos a ir aquí Con los tanqueos Guapos, guapos Full tryhard, ¿no? Hombre, ya te digo Es que a ver que me llevas El Zamasu este El Goku, buah El otro Goku, buah Es que es todo azul Uno verde Como encima será ¿Cómo no? El Gohan con 7000 de velocidad Hombre Ese es Buke Insignia Buke Insignia, dice Buke Insignia Voy a llorarte Con el Buke Insignia Por lo menos que se muera el Black Por favor, Black ¿Has visto la vida que tiene? No Tendrá más de 10.000, ¿verdad? Hombre, ya te digo ¿Cuántos más de 10.000? Un poquillo Un poquillo Un poquillo, solo Y para encima tendrás para buffarte Si vas segundo, ¿verdad? Hombre, como me conoces Por favor Madre mía Más 1000 de ataque Acabo de ver ahí Y más 20% de daño infligido Hombre Esto Ya te he dicho Esto Voy a ponerme guarro Mira, no sé qué título Habré puesto Pero si pongo Jugando contra el mejor youtuber De modo coliseo Como os quejéis Porque yo Yo es que no lo entiendo Es que el hombre este Para los que no lo conozcáis Es que hace Pero directos Cada nada Era del modo coliseo Yo estas estratagemas No me las conozco Tío Que me he pasado El modo historia Un poquito respeto ¿Sabes? El modo historia Ahí, ¿no? Ahí para cubrir expediente Claro Para subir a él ¡Oh! Espérate ¡Gugueta! ¡No! ¡Gugueta! ¡Gugueta de mi vida, tío! Es que madre mía Y eso que tengo al Whis Ahí, ¿eh? Quitando daño Daño recibido ¡Gugueta, tío! Y ahora se sube más el daño Todavía Hombre, por supuesto El piccolo está ahí Si te matara al Gugueta ya Estaría Estaría chingido No creo A ver Ni de coña ¡Uy! ¡Ataque extra! ¡Me cago en la leche, tío! Vale, iba a decir Ni de coña me lo matas Pero me he cortado ahí Digo por si acaso el karma O sea ¿Sabes? Pero Oye Pero hace un ataque extra Es que te has bufado un huevo, ¿eh? Con eso Te has bufado un huevo, chaval Joder, tío Pero un ataque extra Hubiera estado Hubiera estado Pepino ahí En realidad A ver ¿Qué hago yo ahora? A ver Claro Es que tu Gugueta O sea Tu Gugueta está ya un poco Está un poquito Pero él sigue luchando Por su vida Vale Vamos a probar una cosita Tengo miedos A ver Tengo mucho miedo Me da más miedo Que ver cuánto se va a tardar En subir este vídeo Así que imagínate Vale, bien 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 Vale, vale, vale Vale Me has dejado ahí libre Hemos hecho la misma realmente Sí Un poquillo, sí Creo que he sacrificado ya A mi Black Ahí totalmente Saca un poquillo Es que lo pilla a posta Claro Pero es que si no me matas a la Gugueta Y me lo vas a matar igual Pero bueno Pero menos hace algo Vamos a ver Qué tal La defensa de ese Wish Este Wish Tiene 3400 de defensa 3400 Más 700 Por empezar segundo Yo creo que es mejor el de vida Yo no sé qué decirte Vamos a ver Bueno, claro Es que ahora el cabrón Este de Gugueta Me quita los 700 De defensa ¿Por qué me toco esto? Ah, se va fuera el Wish Sí, seguramente Seguramente no Fijo, tío No seas aquí Optimista ¿Sabes? Sí, porque al Gugueta Sí, le va a hacer más de 1000 Ya, así da igual Son 700 de vida A ver cuánto le quita Gugueta Espósito un dulce Lo ha matado de un golpe Este Gugueta Este Gugueta está potente En realidad Le quitaba 600 más de vida Tiene ese ataque Pero tengo una cosa Para pararte ¿Ah, sí? Sí No se llamará Picol Esa cosa, ¿no? No Se llama cerrar la aplicación Arrancar el cable De la pared Vale, vale Vale Así que esas tenemos ¿No? Hemos dicho Buah Tienes aquí alguna movida Tal No tienes ninguna movida Aquí tu flama ¿No? Bueno No sé No sé No sé Claro Porque si tú pillas Esto tal A ver Si tienes dotes de adivino Como me dicen a mí Pero se te lo dicen a ti No a mí ¿Sabes? Madre Pero es que ¿Qué hace esto? Ah, tío Es que Eso es un puto McLaren ¿Sabes? Lo que pilla Esa velocidad Hombre Es que Es que Esos 7000 No me jodas Ya es que Lo voy a venir El trolazo Es que Lo voy a venir ¿Qué tienes? ¿A ese Piccolo Con habilidades 0-1? No Me fijaba No, ¿no? Es un Piccolo Que Él está ahí Y hace bastante Bueno Al menos Sí Tu maestro No se va a ver Tan resentido No, no vas a quitar Nada Y eso Que el Gohan Este Va chetado A ver A ver Nada Me quitarás Mi diálogo Como mucho Mierda He fallado Tío Me cago He fallado Qué pena Que no está grabado Tío Qué pena ¿Qué hago en la leche? Eso era meme Que lamentable Tío Vale, bueno Piccolo fuera Me ha liado Atención Que Zama Se sube vida Si lo necesitaras Zama Se sube vida Sí 30% Después de cada turno Pues me tengo que jugar Me tengo que jugar aquí Full Trifar Con la estrategia definitiva De velocidad Y potencia Y potencia alemana Sí, ¿no? Sí A ver Qué velocidades tienes 3200 Kefla Vale A todas estas Todavía estamos en la primera partida ¿No? Creo que es Sí Sí, sí, sí Estamos en la primera partida Cuidado, eh Estoy aguantando Sí, sí, sí Por eso hemos hecho la mejor de 3 Porque es que estás como Como te pongas tonto con los tanqueos Me ganas ya Pero vamos Cuidado Cuidado Hasta luego 16.000, chaval Madre mía Quita más de la vida que tiene mi maestro Un poco más Hombre, es que Piensa que el Gohan este Se sube mil de ataque Cada vez que matas a una figura Y está en el campo Y me has matado al Whis Y al Black Ya Es verdad Ahora que lo pienso Realmente le estoy haciendo un spoiler a la gente Porque no sé si he subido hoy al vídeo De conseguir la ropa de Zamasfusio Y este con la ropa de Zamasfusio Pues vamos allá, ¿no? Es que si por lo menos fuera bien YouTube Porque aparte Tardar en subir el vídeo Luego, aparte El servidor de YouTube Tarda en procesarlo Que eso es culpa del servidor de YouTube Sí Sí, pero bueno Una vez está subido El procesar Puedes cerrar la ventana Y se sigue subiendo solo Ya, pero luego me hace Movidas raras de la miniatura Y todo eso Y no, no, no No me gusta Lo sé, lo sé A ver, ¿qué te has puesto? Madre mía No te bajas del carro, ¿eh? Con ese mazo No, tío Yo no me bajo Tengo dos mazos Y ya te dije Que es que soy un perecioso Para abrir capture Y tengo dos mazos No tengo nada más subido Si es que te lo digo en serio Vale Pues 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 Vamos allá, ¿no? Te hago estrategias innovadoras Que da igual Porque yo es el piccolo Es cierto Vale Amigo Ahora ya me lo pongo yo Esto no puede ser Si es que el piccolo Está en todos lados, tío Si, si Es ¿Es el de vida el tuyo? Es el mismo que el tuyo Es el de vida, sí Maravilloso Es que me lo combiné Cuatro veces o cinco en vida Entonces tiene Aguanta un poco más Cuatro o cinco veces Va a sobrao el tío este Sí No, pero Porque lo evolucioné Desde el super raro Es verdad Que el golete ha sido a primero Hace más 20% de daño Hostia, claro Así de daño Le has hecho a mi voice Antes Claro, ahora lo entiendo Amigo Con eso cuánto daño tarea este Bueno, no, claro Porque tiene más 3.000 Tu maestro, da igual Sí Pero ahora te he quitado 700, ¿eh? Cinco mil Pero, no, no Cinco mil Cinco mil Tiene cinco mil Estoy quitando A ver El piccolo es piccolo 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 es mucho piccolo Mira, ves 11.000 y tú 10.000 Ojalp, pero te quito ahí la tontería Con el próximo Espérate Que viene bardo Super Saiyan 3 A ver A ver Quien te quita la tontería Este piccolo No, tío Piccolo Piccolo, ¿eh? Piccolo Otra más No piccolo Yo prefería que me hiciera Attack Extra El bardo Pero ahora va a ser Piccolo y el bardo Ya verás A ver Oh, Dios 8.800 a piccolo Tú O sea Me ha doliado hasta mí Me ha doliado hasta mí Yo igual que tú Te lo prometo Me ha doliado hasta mí A ver Pero cuánto 8.100 de ataque Tiene este bardo 8.100 Ah, bueno Pero tienes más 1.000 de ataques Y vas segundo Claro Claro, claro O sea 9.000 Me cago O sea Te prometo Que me he sorprendido Yo Igual que tú Te lo juro Madre de Dios Mare me ve Vale A ver Piccolo 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 Claro ¿Por qué dices tú? Ah Hombre Yo te recomiendo Que ahora Que te he quitado el piccolo O tu maestro No lo desprotegas demasiado Sabes que yo soy Un jugador Un kamikaze Has tenido suerte Porque te aseguro Que si mi Goan Ataca tu maestro Directamente Muy buena nit Yo confío Yo confío Con lo que me costó Conseguir la ropa Por lo menos Algo aguantará Sí Frío no tiene No, no A ver Piccolo Te vas a cagar Yo confío en su defensa No Piccolo va afuera Piccolo va afuera No confíes Hostia Claro Que está el Gogeta Ese Vegetta y Gogeta Y Vegetta potencia Un ataque Que él sube mil Hace mucho Que no uso este Vegueta Y es muy bueno Este es lo primero Yo es que me paso La historia con él O sea Con el equipo que llevo Prácticamente fue con el Que me paso la historia Aquí te sale Gogeta Por el Golden Freezer Sí Fue lo que usé Las figuras del principio Sí, sí Fue lo que usé Sí, sí A ver este Gogu Se aguanta No, Dios Subestima su defensa Es que no potencia al Goku El Goku se sube el ataque Pero no potencia Es que la pasiva De este Goku Es un poco Un poco simple Se nota que es de las primeras figuras Porque solo se sube 500 de ataque Bueno Y después esto Ya luego menos 20% de daño Está bien Para defenderse Adiós Piccolo Sí Adiós Piccolo Adiós Piccolo Guillo Bufo el Gohan este Atención 2.900 de vida Cuando me das 2.900 de vida Lo que va a quitar esto Ya te digo yo Y eso que tenía Menos 20% de daño No, no Eso lo tenía el Bu Eso lo tenía el Bu No, ya Pero Diego El Goku Que también tenía Menos 20% de daño Recibe No, pero Recibido por el Bu No por el Gohan O sea Es recibido Por el que él ataca Vale, vale Vale Esta cosa no lo sé yo A ver Creo que tenemos El definitivo Los dos ¿Puede ser? No Ninguno de los dos Ninguno de los dos Pues Pues Hostia Mi Piccolo Tío Mi Piccolo Por favor Vamos a hacer una cosa Que va a ser esta Me la ha jugado No he dicho así ¿O no? Pero es que estamos 17 minutos Ya, eh La segunda partida 17 minutos ya, chaval Uf, ese maestro Uf, ese maestro Entonces yo si me va a matar o no Pero No, tengo los 4 Uy, ese maestro Te gusta demasiado desproteger a tu maestro Yo confío demasiado en él Lo tengo a poco nivel Eso con un poco más de nivel Sí que puedes jugártela Pero Ay Es que aposta No puedo perder Tampo en velocidad Y ese Freezer hace poquito daño No, este Freezer quita, eh Bueno, que si lo tienes al 99 Sí, claro Este Freezer quita, cuidado No, tío, Freezer No me dejas así de mal Yo confío en él Me has hecho más daño De lo que he pensado, eh En realidad No Vegetta, tío Por favor, Vegetta Que me lo cuente Ahí viene la bestia parda esta O sea, no matar Como un ataque extra fuera O igual de un ataque ya me mata Porque antes tenía defensa Y me ha matado 8.000 Solo 8.000, por favor No más No más, tío No más No más No más que aguantaba, tío Hostia, esta es muy cabrona Lo reconozco O sea, ahí el juego ha sido injusto Sí, bueno Luego igual perdían el definitivo Con el Cell No me podía defender Sí, sí Con el Cell seguro Ese Cell Creo que tiene 6.000 de ataque O sea, de velocidad Que diga ¿Y cómo te llamaban a ti? El que las parecía ¿Cómo te decía? Un genio, ¿no? El adivino El adivino Yo también fui adivino ¿Qué dije al principio del vídeo? Rebobinad No, no, rebobinad Rebobinad el vídeo Y mirad ¿Qué dije al principio del vídeo? ¿Y ha pasado eso? Magia Sí, sí Me enfrento a Homer Logo Y pasa esto Cuidado Que todavía había gente Subir vídeos así De Fortnite De Fortnite Me encuentro con tal Y pasa esto Así que bueno, en fin Muchas gracias por ver el vídeo Y por el apoyo Dadle un buen like al vídeo Suscribiros si no lo estáis También al canal de Homer Logo Lo tenéis en la descripción Y tenéis los Bueno, el otro vídeo Que he grabado con él Que lo vais a tener Ahora mismo En su canal Que lo acabo de subir hace nada Así que pasaros por ahí Y verlo Y luego vais a tener En unos días Uno de PvP Todavía no sé cuándo será Pero lo vais a tener Tranquilos que se va a subir Exacto Y seguro que tú Quedas mejor que yo Así que bueno ¿Qué tienes que decir Después de esta Muy acción que me has hecho? Pues nada A ver, muy divertido En realidad O sea, haremos más Está guay, gente Claro, si vemos que os gusta Este formato de vídeo Que estoy convencido De que sí Haremos más Y con ideas nuevas Y más cosas Claro que sí Pues nada más que decir Muchísimas gracias Tenéis el sorteo De año nuevo Que acaba el 20 de enero Activo Que Homer Logo participa Como no Por supuesto Y mis redes sociales No me podéis seguir Totalmente gratis Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!